Puede ser que un día lo vamos a hacer. Mister, buen día de nuevo. Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. ¿Estás futulte, mister? Un poquito. Horas complicadas, ¿eh? Sí. No hay manera esto, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hay manera. Está... Todo el mundo sabe manejar cartas en las últimas horas, mister. ¿Te has dado cuenta o no? No he mirado mucho, no. No he mirado mucho. Bien hecho, bien hecho. Mejor, mejor. Pero han salido... Han salido dirigentes de cartas por todos los sitios. Por todos los sitios. Bueno, normal. Normal, normal. Todo tiene una película y una explicación detrás. Ah, no, no. Pues folly, folly, por favor, folly. Casi cerramos carpeta. No, bueno. Bueno, la historia es que en el minuto 31-32 el banquillo contrario dio una información a nuestro banquillo que era una trampa. ¿Cómo? Y nuestro banquillo cayó en la trampa. Con lo cual, en la información que se me pasa a mí en esos minutos antes del empate, digamos que la información es la que quería el banquillo contrario. Y ahí está el kit de la cuestión. No hay honorabilidad ahí, en esa liga. ¿Perdón? No hay honorabilidad en esa liga. ¿Qué es esto? No, no, no. No es honorabilidad. Eso es tirar un farol y si has jugado al póker y comértelo. Sí. Sí, nos engañaron y nos la comimos. Esa es la realidad. Sí. Entonces, me sabe muy mal, estoy muy jodido, pero ellos jugaron una cosa que no la habíamos visto y nuestro banquillo se la comió. Y la información que me traspasan a mí es la que querían ellos. Con lo cual, a partir de ahí, pues a mí lo que me ha enseñado el deporte es que cuando te meten una y te la comes, pues duele que te cagas, pero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Bueno. Por lo tanto... Esa es la realidad. La sensación de que ellos tenían una carta de que no era un robocarta, sino que tenían otra carta y que hicieron como para activarla. Cuando metemos el gol entre el 32 y el 35, ellos están de pie para pedir la carta. Entonces, a mí me comentan, van a pedir carta, ¿qué hacemos? Digo, no, no, si piden carta, hacemos robo de carta. Oye, pero si... O sea, yo debatí con la persona del banquillo porque él quería decir, no, pues aguantamos un penalti si ellos tienen la superioridad o no sé qué. Digo, no podemos jugar, no podemos arriesgarnos con eso. Estuvimos debatiendo sobre qué carta utilizar cuando ellos pidieran, ¿no? Al meter el empate, ya no pidieron. Pero la sensación que nosotros tuvimos, o la que me transmiten desde el banquillo, es que tenían una carta para tener una ventaja. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues nos la comimos. Ellos jugaron sus cartas y nunca, mejor dicho, y a partir de ahí... Sí, más que jugar sus cartas, hicieron un teatro muy bien hecho. Entonces, la formación que me transmiten a mí era la que el banquillo contrario quería. Ese es el problema. Pues nada. Fue así y así acabó y a las puertas nos quedamos. ¿Loren? Yo. No estás viendo mucho Kings, ¿no? Porque no te da la vida para más. No. No, porque ayer he llegado a casa a las seis y media de la tarde justo para ver al Racing ganar en Málaga y luego ver en diferido al Barcelona. Así que Kings, yo tengo cero opciones. El fin de día lo paso fuera viendo fútbol. Y qué, la redifusión del Barça. Porque fue dura de digerir, ¿eh, Joan? Hombre, pues si lo sé, me la ahorro. No, es broma porque entonces no podríamos hablar aquí en serio del partido, ¿no? Pero sí, sí, sí fue durilla, sí fue durilla. La primera parte, bueno, puedes decir que ni tan mal por sensaciones. Yo creo que si la primera parte digo que ni tan mal es porque como la segunda fue tan mala, pues bueno, comparando una con otra, la primera ni tan mal, ¿no? Pero no, bueno, el equipo venía de un esfuerzo grande y yo creo que cuando vienes de un esfuerzo grande ahí ya no es solo lo físico, que también, y por eso a lo mejor el cambio de Jong y algo más, ¿no? Sino que también vienes a lo mejor un poco, como le gusta decir al míster, con la tripa llena. Vienes de hacer una marcha en el Bernabéu y a lo mejor el partido de Valencia, que se me entienda bien, es una forma de hablar. A lo mejor apetecía menos. A lo mejor no apetecía mucho ese rival, ¿sabes? Y entonces pues te pueden pasar estas cosas, que tienes ahí una especie como de despresurización, un poco de bajada de tensión. Tenías la baja baja y la tensión alta muy baja también y te pasan estas cosas. Y luego decimos que te casco uno menos, pues ya, claro, como se suele decir, hijoputa el último. Perdón, ya era salvar los muebles como fuera porque no había opción de reacción. De hecho, o sea, tras el fallo del penalti, lo único, el palo de Ansu. Porque es que si no luego, bueno, al final no te empatan o te ganan, pues porque te venía a visitar un equipo que está como está. El Valencia está como está ahora. El Valencia ha plantado un círculo y crecen los enanos, eso es clarísimo. Pero vamos, el partido, si resumirlo en una frase, fue un poco una mierda. Mister, ¿qué viste tú ahí? Bueno, creo que el partido nos deja la conclusión de que cuando el Barça no tiene a los dos, tres jugadores que tienen más talento, pues le cuesta muchísimo atacar equipos organizados que defienden en bloque bajo. Cosa que ya podíamos intuir seguramente, porque ya le ha costado incluso teniéndolos a los tres de más talento. Hablábamos la semana pasada, sobre todo después del Día de Madrid, que hay momentos en los que seguramente lo que consigues es un poquito más importante que el juego. Si esto tiene que servir para que el equipo gane la liga y dé ese paso adelante que hemos visto otras veces, pues lo doy por bueno. Xavi ayer decía, creo que de forma acertada, que ellos el listón de la comparación lo ponen con el año pasado. Desde ese punto de vista, la comparación es favorable, sin ninguna duda. Es mucho mejor este equipo que el del año pasado. Pero yo le añadiría que también es bueno a veces compararte contigo mismo cuando lo has hecho muy bien. Que creo que eso también es un dato importante. Ya me parece bien que no ponga el listón en el Barça de Guardiola, ya me parece bien. Pero en el mejor nivel del Barça de Xavi sí que creo que nos podemos exigir o que podemos pedirle que estemos más cerca de eso. Y por circunstancias o por varias cosas, seguramente ahora mismo el equipo no puede darte ese nivel. Por las bajas, correcto. Porque él comenta que llevan semanas de muchos partidos y que las piernas tampoco están como antes, también. Pero yo creo que sería bueno hacer un poquito, comparar el listón en los dos sentidos. En el año pasado, evidentemente, sales ganando por goleada. En la mejor versión del Barça que hemos visto de Xavi, nos salimos ganando. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio yo creo que está bien y que podamos decir que nos ha gustado más el Barça de Xavi otras veces. Mucho más que este, sí. Que el equipo tiene un compromiso defensivo extraordinario, sin ninguna duda. Que el talento que hemos hablado tantas veces aquí los lunes, que seguramente ahora tiene más peso en la parte de atrás que en la parte de delante. También, sin ninguna duda. Que es bueno que el equipo tenga dos registros defensivos. Uno de bloque alto en campo contrario y uno de bloque bajo. Sin ninguna duda. Pero todo eso es compatible con decir que el Barça ahora mismo tiene dificultades en la salida de presión. Tiene dificultades en atacar una defensa que está cerradita. Que hemos visto que hay jugadores de arriba. Yo os decía el jueves pasado, no sé hasta qué punto puedo decir, bueno, es que estamos jugando con Rafinha y Ferran. Bueno, es que Rafinha y Ferran fueron dos grandes inversiones de club. Por lo tanto, bueno, hay, no sé, un potipoti que creo que nos da para poder debatir con tranquilidad. Que hay cosas que sí y hay cosas que no. Yo creo que Xavi ayer sale en roda de prensa a decir lo que tenía que decir. Sale a decir lo que le toca decir. Que vale, que no ha estado muy conforme. Que las bajas y que la comparación es el año pasado. Vale, pero es que Xavi no puede salir ayer en roda de prensa a decir que el partido ha sido horrible. Pero es que estoy seguro que lo piensan. Estoy seguro que lo piensan. Es que a ti te viene a visitar un equipo en descenso al Camp Nou para meter presión al Madrid, que juega por la Tata en un campo muy difícil. Y el partido es malo. Yo entiendo que hay bajas, pero yo ayer pensaba. Digo, claro, es que al Barça ahí, Lewandowski y tal, le falta gol. Es que ahora mismo ya voy un escalón más atrás. Es que al Barça le falta último pase. No tiene ahora pasadores definitorios. Ya no digo el último pase que la metan. Sino a lo mejor el pase que deja a un rival ya corriendo a línea de fondo para ponerla. El buen balón que metes al área. Es que ayer el de Busquets a Rafinha. Es que, claro, lo que decimos, el talento está atrás. Pero lo que tenían antes arriba, se les está yendo cada vez los problemas metros más separados del área. Tú puedes no tener a Lewandowski y que el que tenga las ocasiones las falle. Porque ayer Mamardasvili, pobre que después de la salida esta medio en falso con Rafinha, estaba ya como un flan, tampoco le pones en grandes apuros. El mejor de Valencia ayer no es Mamardasvili. Y es que, no sé, es que yo creo que, ya te digo, yo creo que ayer Chavinha dice lo que tiene que decir, pero no creo que estén nada, nada, nada contentos del partido de ayer porque se vieron problemas. Sí, yo creo por eso que hay un punto del partido donde, me parece que es una de Ferran que se va por banda, mete el centro, no aparece ninguno en el segundo palo. Que yo digo, hostia, es el momento de meter el segundo, ¿sabes? Tuvimos como una fogonada que digo, hostia, calla, va, que lo vamos a rematar. ¿Sabes? Que esto ya lo tenemos, va a meter el segundo y esto ya va a hacer bajada, ¿no? Pero, hostia, es que no va, no va, no va, no va, no va, no va. Y ese punto de Ferran intermitente y ese Ansu que no acaba de encontrarse, tiene aquel remate de cabeza que ya se ríe, incluso de decir, es que no me sale nada, ¿no? Porque eso en otros momentos lo enchufa. Y se evidencia que esos jugadores menos habituales, hostia, pues no están dando la talla. Y el Barça tiene un pequeño problema porque si no está Pedri, la luz la tienes apagada. Si no está Gabi, que es el tío que te da la intensidad, tienes la luz apagada. Y porque hay a lo mejor otros futbolistas, pues que no los acaba de poner el míster porque no los acaba de ver. Entonces, yo creo que no sé si necesitamos más talento en unas posiciones a lo Pedri, a lo Gabi, que incluso buscar un recambio para Busi, de forma urgente para el año que viene, para mí. Por eso imagino que el míster estaba con Bernardo, con esa obsesión de Bernardo. Hombre, estamos viendo que Pedri no tiene sustituto aquí. Totalmente. Ahora mismo. No lo hay o Xavi no lo ha encontrado o no le ve la manera de hacerlo. Es que las prestaciones ofensivas del equipo, o sea, la capacidad de sorprender a una defensa rival sin Pedri, estamos viendo estas semanas que quedan muy mermadas. Muy mermadas. Y esto, pues claro que hay que mirarlo. Yo no sé si en el B o lo que decíamos el otro día, el día cuando está Pedri cambiando un poco la manera de hacer. Lo que pasa es que, bueno, los resultados te están saliendo. Si tomamos las palabras de Xavi como buenas y nos estamos mirando solo el año pasado, y solo mirar los números del año pasado, está claro que para adelante. Pero es que esto no siempre te va a valer. O sea, es que no siempre el rival... Es que no vamos a volver a hablar de luego cuando salas Europa te pintan la cara, pero es que no siempre el rival mismo en la competición doméstica van a estar tan desacertados contra... Y está claro que las Ligas se ganan con porterías a cero. Y en eso el Barça, a este paso, va a ser campeón del universo, no de España. Pero, hostia, es que yo creo que lo que decía el míster es que te tienes que exigir más. ¿Sabes? Yo no digo que tengas que ir al Bernabéu siempre a hacer la exhibición del año pasado del 0-4. Pero no tienes la sensación... Tienes que exigir un poco más. Míster, también, de que a lo mejor es que no les da. Físicamente, ayer tampoco les daba y que había mucha tiesura. Sí, sí, es posible, es posible. Creo que, con lo que decías... Quería comentar, enlazar lo que decías antes, ¿no? Espera que creo que se te ha quedado enganchada la cámara. Sí, espera que le doy un... Hazle un refresh. Hace cinco, a ver qué pasa. ¿No? Si apagas y enciendes el botoncito de abajo, hay una cosa ahí del Skype que puedes apagar y encender la cámara. Ahora, ahora sí. Ahora toparás. No, te decía que tú comentabas antes que había habido un momentito. Sí, hubo 10 o 12 minutitos que el Barça tiene un par o tres, pero no tuvo mucha continuidad en ese momento. Fue, para mí, poco bagaje, ¿no? El tema de que no les da para más, bueno, es posible, es posible. El Barça de Xavi empezó esta temporada con el peso en los extremos, si os acordáis, ¿no? El equipo no acaba de funcionar, concede mucho, el equipo está muy largo. Luego encuentra la fórmula de los centrocampistas. Luego, ahí el peso está claramente en el centro del campo, que seguramente, por lo menos a mí es donde me ha gustado más el Barça, y luego, pues quizás por las bajas, quizás por el cansancio, por la falta de piernas, pero ahora el peso de verdad del equipo está detrás, está en la zona de atrás. El equipo va a ser campeón de liga, si lo es, porque en los momentos en los que no ha estado bien, la solidez defensiva ha sido la mejor virtud, independientemente de la altura del equipo, del bloque, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces, que seguramente ahora el Barça tiene más talento atrás que en medio o que arriba, ¿no? Por lo tanto, bueno, puede ser que no le dé, sí, puede ser, puede ser que no le dé, pero no le da porque los menos habituales no tienen nivel, no tienen confianza, porque las características son diferentes, porque como comentábamos, ¿no? Loren también lo comentaba, si lo comentábamos el otro día, no hay sustituto de Pedri, no hay ningún jugador que filtre pases por dentro, que juega bien entre líneas, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, ¿no? El tema de, ¿es más necesario un sustituto para Busi teniendo a De Jong o para Pedri que no tienes nadie, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que sí que estos partidos te dan esa información de dónde estás y de quizás que tienes que cambiar un poquito la planificación deportiva, ¿no? El tema del lateral derecho es evidente, pero lo que en medio campo, ¿no? Pues tanta, tanta obsesión con el tema de Busi, pues a lo mejor tienes que replantearte, ¿no? Que si Pedri no puede jugar 60 partidos al año, no tienes otro, no tienes otro. A lo mejor es una prioridad eso, ¿no? Para el año que viene. Loren, tú que como presidente del club de fans de Pablo, ¿te ha llegado algún ronrón allá? No. Qué va, qué va, qué va. A mí ayer, a ver, volvemos a la de siempre, le pasa como a Ansu, también cuando estás torcido, cuando estás torcido se te tuerce todo, ¿sabes? Pues porque ayer, bueno, porque ayer podía ser el día que Ansu hubiera acabado el partido por fin y que Pablo hubiera tenido un buen rato, pero te salen nones y te echan a uno. Y ayer, claro, ayer cuando ves que el cambio es Ansu, lo entiendes, porque entiendes que Ferran te va a dar un poco más de trabajo con uno menos, tiene más y de vuelta, tiene más ritmo, ¿no? Pero dices, ostras, también, joder, el chaval se va a ir con la sensación de siempre me cambian a mí. Aunque lo entienda, y aunque entienda que tiene que ser él, pero no te sale. Y ayer no era día para meter a Pablo ni, bueno, de hecho salió al arcón, ¿no? Pero bueno, salió ya al último y porque es un chico con buen despliega y tal. Pero es que también hay veces que tú tienes un plan y el partido te lleva a otro, ¿sabes? Y ayer a lo mejor en casa contra un rival en descenso y si vas 2-0 o 3 en el minuto 60, pues a lo mejor sale un buen rato y demuestra cosas, pero el partido se puso para que no tuviera que salir, tuvieron que entrar defensas, gente de mediocampo, Eric, tal, y entonces pues a veces es que las cosas no salen, no te salen. Y el plan a lo mejor si era ese, pero las circunstancias te llevan. Ayer el partido había que ganarlo por lo civil o por lo criminal. Está clarísimo, como luego se ha demostrado, encima el Madrid empata. Entonces fíjate, bueno, es que si ayer el Madrid gana y el Barça llega a haber hecho la pifia con el Valencia en, pues, cagómetro, yo aquí levantándose el ánimo otra vez, etcétera, etcétera. Es que, claro, que ayer había que ganar como fuera. Sí, sí. Bueno. Que hay veces que es así, ¿eh? Hay veces que es así. El cagómetro que se ha instalado, se ha instalado claramente. No te creo, no te creo. ¿Perdona? ¿Con nueve de distancia? En Madrid. Si te ha salido la jornada bien. En Madrid, en Madrid. ¿Te ha salido el cagómetro activado? Ah, en Madrid. Ah, pues no, bien, ya no, no. Yo decía al revés, ¿no? Yo decía en Barcelona que si ayer te sale al revés. Los vasos comunicantes, los vasos comunicantes. Aquí sube el tema, te vas para allá y allá es lo que hay. No tenemos ninguna duda, ninguno de los tres que es penalti, de que sí, que no lo pitan. Yo no he visto 7.000 repeticiones distintas. En la primera que se ve, la que se ve como desde atrás, sí que parece que puede tocar el balón metiendo el pie por debajo del jugador. Pero en la otra tampoco se ve bien eso. Lo que sí que es sorprendente, yo no soy un experto en protocolo VAR, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor aparece alguien y dice, no, no, en esta situación el VAR no entra. Es una jugada gris, han dicho. No entró porque era una jugada gris. Es que no me sé los protocolos, pero de primeras me llama la atención que no lo revisen. O que le digan, vete tú a verlo, a ver si lo que has visto es de verdad. Si no entran en grises y eso está considerado gris, que no lo sé, no lo sé. Desde luego lo que está claro es que en ninguna repetición se ve claramente que es del balón. Eso sí que es verdad. Mister, para ti es penalti. Creo que sí. Si habéis visto alguna repetición donde claramente no toca, ¿no? Diego. Sí, sí, ayer ya me lo pareció. Sí, creo que sí, que es penalti. Y lo que no es es córner, seguro. No, claro. Sí, creo que sí, creo que sí que era penalti, sí. Bueno, pita córner porque si piensa que Keisha ha dado el balón, tiene que ser córner. Pero, pues no sé, no sé, es que son situaciones muy… Yo tengo la sensación, Loren Mister, que el árbitro está tan convencido de que no es penal. Es decir, los espasmos que mete Musculman ayer ahí de… Y apártense, apártense. No, no, claramente ve que no es penal, que los del VAR es como… Hostia, no podemos dejarlo así, ¿sabes? Es decir, no lo podemos vender a este tipo porque lo vamos a vender. Entonces, esa autoprotección entre los árbitros les lleva a no pitar ese penalti. Tengo la sensación. Hombre, el gremio arbitral es muy corporativista, eso está clarísimo. Entre ellos se defienden, y también te digo que si no se defienden entre ellos no sé quién le va a defender. Pero sí, sí, no sé. Yo creo que a lo mejor estaba tan seguro y estaba bastante cerca de la jugada, además, que piensa que por mucho que le den no es suficiente para derribar. Porque si te das cuenta, le da como con el pie por debajo, ¿no? Es decir, no le mete un cate, ni le pisa, ni nada de esto. Es como que le da con la planta por debajo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí es lo que pueden interpretar, ¿sabes? He hecho la pregunta en el chat para que pueda la jijantada opinar. ¿Es penal para ti? Sí, el 55, no el 45. Hay pocos votos de momento. Acaba de arrancar, pero me parece bastante igualado. Es bastante igualado ese 55-45 que hay ahora mismo. No es por eso, Gerard. El VAR no entra cuando el árbitro ve lo que ocurre y lo juzga en el campo. Si el árbitro interpreta que el contacto no es suficiente, pues no se pita, dice Riperino. Vale. Pues gracias por tu aclaración. O entiendo eso o no entiendo nada ya. Ya. Ya te digo. Porque es liada máxima, vamos. Si no. Bien. Acabo de oscurecer. ¿Safet Danit, Joan? Ahora, ahora me queda. Bien. Ayer en Golte decían que un árbitro que el contacto no era suficiente para derribarlo y pitar penalti. Bueno. Mirad bien la jugada y en movimiento. No, no. Aquí cada uno tiene su versión. Aquí cada uno tiene su versión. El árbitro interpretó que era córner y es evidente que no hay córner. Por lo tanto, el VAR lo tiene que corregir. Penaltito. Es penalti, claro. No pasa nada. Se admite y ya está. Es penalti. Hace el gesto de tirarse el sentir de contacto. Si el árbitro interpreta que no es penalti, el VAR no entra. Para mí es penalti. Yo creo que Quesie toca balón. Al revés, pediríamos penalti. Según Gerard Piqué, el resultado de la encuesta son dudas. Sí, correcto. Son dudas. Son dudas. Son dudas. Ah. Pero para Piqué siempre. Para Piqué siempre son dudas. El árbitro de marca dijo que no era. Bueno. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. A mí, si ese penalti me lo hacen, estoy clamando al cielo de Musculmán ayer y lo estoy poniendo de vuelta y media. Ya está. Eso es lo que yo hubiera hecho en el directo. Aparte, yo con el buen trato que tengo con el colectivo arbitral, pues me hubiera acordado de su familia a buenas, a buenas. Sí, porque eres tranquilo por eso. Correcto, correcto. En todo caso, en todo caso, en todo caso, una catalana de mes, un Barça que ayer se va con la baja de Ronald Araujo para jugar en San Mamés. Partido muy importante, Loren, que te pierdes para ir a visitar un campo como aquel. Sí, está claro que Ronald está siendo el mejor defensor, o por lo menos de manera global. Y eso que se ha perdido varios meses de competición por lesión. Pero bueno, también creo que con una… Lo que decía Chávez, y esto sí que es muy importante, esta semana para descansar piernas. Tiene semana limpia. El poder recuperar a gente. Y ya no solo poder recuperar a gente, sino el poder preparar el partido con tranquilidad. El tener una semana entera para prepararlo y para saber ya que no tienes a Ronald. Quiero decir que ni siquiera es una baja de última hora, que es que el sábado se levante indispuesto, o que tiene un golpe el viernes en el entrenamiento. Sino, no, tú ya sabes que no lo vas a tener. Y hombre, yo creo que no puede ser disculpa que no esté Ronald para ir a San Mamés. Ya se sabe que no va a estar y fuera. Sí que dijeron ayer que Pedri a lo mejor llegaba para algún minutillo, y que la idea es que esté para el 16, el día clásico. Pero bueno, yo creo que tú tienes que ir a San Mamés a seguir con porterías a cero, ahora mismo, esto es clave. Y a demostrar que esta semana de parón de verdad te viene bien. Y que lo del Valencia ha sido un mal día después de una resaca, de una fiesta grande en el Bernabéu. Mister. Siendo seguramente el mejor defensor de la Barça, por el diseño de plantilla, creo que podemos afrontar con muchas garantías el partido de San Mamés con Koundé y Christensen. Entonces, creo que es más importante. He leído, he escuchado estos días que seguramente Lewandowski y Dembélé pueden estar en la lista. Pues creo que hace más falta eso que la dificultad de suplir a Araujo, sabiendo todos que seguramente es el defensa más en forma y el más importante. Pero es que creo que los recambios también son de máximas garantías. Por lo tanto, bueno, pierdes algo de juego aéreo, defensiva y ofensivamente, pierdes factor de corrección, pierdes la posibilidad de poder jugar con Koundé derecha o central, pero, repito, para mí Koundé-Christensen me parece que es una pareja de centrales de absolutas garantías. Yo creo también que a lo mejor opta por Marcos, también por altura, que pueda meter Marcos. Lo que pasa es que tengo dudas si a Marcos lo va a meter de lateral y entonces Marcos-Christensen-Andreas, incluso a lo mejor Valde por derecha, también puedes jugar. ¿Sabes? Andreas-Ronald. Ay, Ronald. Andreas-Jules con Marcos-Alonso. O a lo mejor Jules-Christensen-Marcos y Valde por izquierda. Woody, tienes bastante opciones, tienes bastante opciones aún. No sé, atrás tiene opciones para hacer todas las que quiera, pero lo que decía el míster por el diseño de plantilla, atrás tienes para hacer y deshacer. Yo no creo que vaya a poner a Valde en derecha teniendo Koundé y centrales, no sé. Vamos, me extrañaría. Sería un poco rocambolesco. Lo de Marcos-Alonso por altura, bien. Tampoco es el, vamos a ver, más allá de que en San Mamés sea complicado y la mística, tampoco es un equipo que te fría a centros laterales y que te cargue el área muchísimo. Es también un equipo que juega bien transiciones. Bueno, imagino que esta semana sí que exprimiréis bien a Ander para que os cuente todo lo posible de la lectividad. Pero vamos, que no creo yo que Marcos-Alonso por altura te haga una excesiva falta. Que sí que puede ser que juegue, faltaba más. En el ataque posicional del Athletic no, creo que no. Pero seguramente en faltas laterales, en esas cosas sí que normalmente ellos nos han hecho un poquito de daño estos últimos años. Por ahí seguro, y lo trabajarán, claro. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es este año el Barça el típico equipo con el que tengas que gastar muchas horas trabajando esas acciones de estrategia porque no estás sufriendo en demasía. Esto normalmente le echas más rato cuando sabes que por ahí tienes cacho que pillar. A lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar las ofensivas. Algunas faltas, algunas de esto, porque, madre de Dios, señor, no hay manera. A lo mejor sí. Hoy leía dos años que el Barça no mete un gol de falta. Desde la salida de Lionel, bestia. El último fue de Messi, ¿no? Sí, 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 sí. Por cierto, me aprecio leer, no sé si era Toni Juan Martín, no sé qué compañero era, que hablaba de que esta semana habría cumbre por Busquets del club. Ya la semana pasada Busquets se reunió también con alguien muy cercano al club. Hubo un almuerzo importante para el futuro de Busi. Yo tengo la mosca detrás de la oreja que el futuro de Busi va a estar también un pelín atado por la mínima posibilidad que pueda haber del retorno de Lionel. Si Lionel vuelve, aunque parezca y que suene extraño, Busi yo creo que alargaría un añito. Si no vuelve Lionel, tengo más dudas. Me puedo equivocar, estoy hablando de sensaciones, no de informaciones, pero una mica, una sensación, una sensación de que puede condicionar todo esto, puede condicionar, puede condicionar. Estoy hablando de sensación, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, porque si vienen estarán aquí juntitos y si no se irán juntitos la MLS. Pero bueno, ¿tú qué sensación tienes? ¿Dónde sea van a ir juntos? ¿Cómo? ¿Dónde sea que van más juntos? Una mica, una mica, no es información, es una mica de sensaciones. Tú, míster, esto de Leo no lo acabas de ver acá, ¿eh? ¿Perdón? Lo de Leo que no lo ves tú aún. No lo veo, no. No lo veo. No, yo no me escondo, yo tampoco, ¿eh? No lo veo por inviable, ¿eh? Por inviable, por tema económico, por temas de relaciones, lo veo difícil, muy difícil. Pero, bueno, tú estás mucho más al día que todos nosotros juntos, ¿eh? Pero me cuesta, me cuesta verlo, sí. Es que la semana pasada el entorno de Leo empezó a deslizar ya, que quería, que si no seguía allá, pues quería mantenerse por Europa, entonces empezó a salir, empieza a haber ahí una brama, que no brama mucho, pero hay como un giro por ahí que me... ¿Y por qué comentas el tema de Bussi, digamos, relacionado directamente con Messi? Porque, digamos, ¿cómo estableces esa conexión, no? Yo pensaba que el tema de Bussi era más de que no pierda tanto protagonismo, ¿no? De que Xavi le exprese su deseo de que cuenta con él, ¿no? No veo a Bussi tampoco siendo suplente todos los días, ¿no? No sé, pensaba que era más desde el punto de vista de su participación, ¿no? El año que viene, no sé. Yo no sé. Tengo como, creo que quieren volver a reencontrarse y a lo mejor, pues, si lo pueden hacer ya, mejor que más tarde. Pero insisto que no es información, ¿de acuerdo? Porque después aquí todo el mundo pegará una repicada, me empezarán a tirar palas de mierda y no sé qué, ¿eh? Estoy diciendo que es un poco la sensación de hablas unos, hablas otros. Y dicen, ahora, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Hombre, si Messi al final viene, es normal que sea reclamo para que, por ejemplo, gente como Bussi quiera quedarse a jugar con él. Y ya sabemos que si viene Messi va a ser reclamo para que buenos jugadores quieran mirar al club. Porque es que todo el mundo quiere jugar con él. Y es que esto es así, es clave. Tú traes a alguien como él y, joder, va a ser más fácil que convencer a alguien un poco escéptico, ¿sabes? El nivel de escépticidad de si venía al Barça o no, lo vas a tener, ¿eh? Pero está claro que, como dice el míster, a nivel de todo, tienen que encajar muchas piezas para que esto pueda pasar. Pero hay gente que lleva días trabajando para que en el Spotify Camp Nou, algún día pudiera aparecer de nuevo Lionel. O no, ¿no? Porque tendría que ser en Montjuic. O no, ¿no? Porque a lo mejor no van a Montjuic. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Loren Mister, os tengo que dejar que vamos a ir con TV3. Gracias por este ratito. Nos vemos. Pásatelo. Diga, adiós a todas y a todos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.